Hola amigos, nos encontramos aquí llegando a este hermoso río. Vean qué bonito está su color, la fuerza, lo inmenso, la verdad. Así es que estamos aquí, vienen en un puente, el puente del cañón del jabalí. Y pues estamos con mucha seguridad, vean ustedes, estamos aquí, no viene carro. Así es que vamos a cruzar para que ustedes observen del otro lado también. Y vean qué hermoso. Vean nada más, qué chulada. Vean nada más, qué chulada. Pues amigos, recuerden que estoy disfrutando de unas hermosas vacaciones aquí en lo que es el estado de Chiapas. Chiapas.